El día jueves dice así, Rabí Jizquillá abrió los conductos de la sabiduría y dijo, ¿Quién le dio a Jacob y a Israel? Que es el mismo Jacob de Israel. Ven y mira, desde el tiempo que fue destruido el Betamikdash, el templo, las bendiciones no se posan en el mundo. No hay bendición en el mundo. Separaron las bendiciones. Es como si se hubieran evitado de arriba y de abajo las bendiciones. Y todos esos restos, todo el resto de todos esos niveles inferiores se empiezan a reforzar y empieza todo este mundo inferior materialista a dominar sobre Israel. Debido a Israel, debido a que Israel causó esto por sus pecados. Esto no está muy, muy claro. Porque está escrito que debido a que Israel y Jacob dijeron, hemos pecado. Es decir, le pecaron hacia Akadosh Baruch Hu, dirían que haber dicho. Si hubiéramos dicho, pecamos ante a Dios, faltamos ante Dios. Y se contesta. En el momento que fue destruido el templo y fue quemado el Ejal, el aposento sagrado, y el pueblo tuvo que exiliarse, que hizo la Shekinah, la presencia divina, arrancar de su lugar, quiso arrancarse de su lugar y irse con el pueblo al exilio como estamos hoy en día. Voy a ir al principio a ver mi campo, pues vamos a ver de principio mi casa y mi aposento. Voy a ir a ver el lugar de los koalim, de los levitas, los cuales ellos le envían a Hashem allá. Dijo Rabbi El Azar, le dijo Rabbi Shimon Baruch Hu. En ese mismo momento se fue la Knesset de Israel, la Shekinah, arriba, y vio a Akadosh Baruch Hu, que se alejaba del pueblo de Israel y subía y se alejaba más arriba, más arriba, más lejos. Bajó la Shekinah, y entró a su casa, al templo destruido, y observó todos los lugares destruidos. Y se escuchó una voz arriba, muy arriba, muy lejana. Y esa misma voz se escuchó aquí abajo también. Como dice, La voz en el lugar más alto está escuchado. Va a ocurrir el llanto. Son señales de Rahel, que hace que su simiente, que todo su pueblo, todo el mundo llore por sus hijos. Viene al exilio la Shekinah, observa al pueblo, y vio como todos están pasando, trabajos y problemas. Y ven y se pone, y como se están diseminando, a través de todos los pueblos del mundo. Y la Shekinah dijo, Se fueron, porque no escucharon la Torá de Hashem. Y en el momento que en un futuro el Santo Bendito es, va a ordenar a su pueblo, que la Shekinah regrese al principio del exilio, que regrese a su casa. Porque el Betamikdash, antes de que regrese todo el pueblo, se va a construir el Betamikdash, primero que todo. Y le dirá, el Santo Bendito es a la Shekinah, levántate del polvo. De ahí sacamos el sol lejado de él. ¿Verdad? Y entonces ella va a contestar, y le va a decir, ¿De a qué lugar yo voy a ir? Le dice la Shekinah, la presencia divina, el Santo Bendito es. Pero mi casa fue destruida, mi aposento fue quemado, hasta que el Santo Bendito es, construya otra vez el tercer Betamikdash, y ya coloque el ejal, el aposento, y sea construida, reconstruida la ciudad de Yerushalayim. Entonces, después de esto, va a establecer la Shekinah, otra vez se va a limpiar de ese polvo, del exilio. Por eso está escrito, Bone Yerushalayim, Hashem. Construye Yerushalayim, Hashem. Al principio, él va a construir, y le va a decir a la Shekinah, sacúdete, de ese polvo, del exilio, levántate, retorna a Yerushalayim, y después, se va a reunir, todo el pueblo de Israel, de donde están, todos los confines del mundo, y después, se van a congregar, todos los que se reúnen, de Janés, después va a ser, a Rofedishbureylev, el que va a curar, todos aquellos deprimidos, que esta es, la resurrección, de los muertos, es el orden, que va a producirse, o el Doha. Entonces, está escrito, y mi espíritu, le voy a, voy a poner, dentro de ustedes, y voy a hacer, que ustedes vayan, según los decretos, anden por los decretos divinos, porque ya lo ven, y el ser hará. Baruch Hashem, lehólam, Amén.